¿A qué le estamos llamando humano? ¿Le estamos llamando a una persona sometida a un proceso de occidentalización? ¿A un euroblanco? ¿A un guaraní tupí? ¿Qué es humano? ¿Qué es lo humano? ¿Cómo opera? Entonces, si por humano entendemos el ciudadano promedio de la metrópolis imperial sometido a la buena conciencia euroblanca, creo que sí. Ahora, sí. No, realmente no creo que la población mapuche deba extinguirse. ¿La extinción humana plantea la raza humana entera? El concepto de raza ya es un concepto colonial que hay que deconstruir. A mí no me consta que yo participe de los mismos regímenes de opresión que una mujer negra. Por ende, tampoco el modelo de familia universal que la gente tiene en la cabeza es igual y para todo el mundo. Entonces, ¿a qué le estamos llamando? ¿La raza humana y por quiénes empezamos? ¿Por Donald Trump y su familia? ¿O por la gente que vive más allá del puente puerredón en las barreadas? Entonces, esa es la complejidad del asunto. O sea, hablar de raza. La raza a mí me cuesta mucho hablar de raza, ¿no? Mejor hablar de procesos de razalización en todo caso. Si estamos hablando de la extinción del hombre blanco promedio subjetivizado en Occidente, creo que sería bueno que se extingan todos. Le harían mucho bien al planeta y sobre todo a las mujeres. Pero bueno, eso es lo que no me queda claro. Ah, sí, me queda claro. ¿Qué nos referimos cuando hacemos esos universales? Que son también esos universales de la buena conciencia de pensar una alternativa. Es la opción. Yo personalmente no tengo ni tiempos, ni deseos, ni ganas, ni voluntad de ejercer el poder coercitivo de la maternidad y la crianza sobre nada que no sean unos gatos extraídos de la calle. No tengo ganas de meterme en los vericuetos legales, no tengo ganas de lidiar con las instituciones escolares. La escolaridad es obligatoria en la Argentina. No mandar a los hijos al colegio es incurrir en un delito. No tengo ganas de lidiar con eso. No tengo ganas de hacer que alguien vaya al colegio y que sea mi responsabilidad y obligación. No tengo ganas de poner un nombre. No tengo ganas de generizar a alguien. Son cosas que prefiero no hacer, por ende, ni adoptaría ni tendría. Y en cuanto a la raza humana, bueno, definamos qué tipo de humanos. Me parece lo que plantean ellos es como el humano en general. Es que no existe el humano en general. Como que incluían todo. O sea, no existe el humano en general. También es un pensamiento planteado del humano blanco. Tal cual. Que se da cuenta del daño que hizo a la naturaleza, a la tierra. Y, bueno, de manera tan radical que dice, bueno, tenemos que extinguirnos. Lo que pasa es que hasta donde yo tengo conocimiento de causa, quizás estoy equivocada, pero las poblaciones inuit no han hecho gran daño medioambiental. O sea, ellos no como, según lo que entendimos, nosotros no hacen diferencia. Esta sociedad tiene que extinguirse, esta no. ¿Y qué es? Se plantea como el problema y no... Lo que pasa es que no somos todas humanas. No, claro, o sea... Hay gente que todavía forma parte de lo no humano en el mejor sentido del término. ¿Vos te presentarías como no humana? No, por supuesto que no. Yo soy una persona accidental blanca, beneficiaria de regímenes de opresión de gente racializada. Claramente. Digo, yo soy una beneficiaria del régimen. Lo que no soy es estúpida. Entonces, así como soy beneficiaria de ciertos regímenes que oprimen a otras personas, también soy oprimida por otros regímenes. Entonces, bueno, si vamos a eliminar a alguien, no empecemos justo por las mujeres o por aquellas que se auto-perciben como mujeres o han sido asignadas como mujeres y comprendamos que hay ciertas poblaciones, no sé, las poblaciones agua de la Amazonía, que no sé hasta qué punto las poblaciones agua son humanas. En el mejor sentido del término de no ser humano. En el sentido de todavía participar de un sistema donde no se ha cortado la cadena y no se ha cortado la cadena de un ecosistema, de una ecología, donde de un lado están los seres humanos y del otro lado está la naturaleza. La naturaleza entendida como una construcción humana. Tengo otra manera de leerlo y otra manera de complejizarlo y también creo que la libertad, como decía Simone de Beauvoir, la libertad comienza por el vientre y aprecio muchísimo mi libertad. Además de que no encuentro nada romántico y bonito en los hijos. No soy una romantizadora de la infancia. Probablemente porque recuerdo cómo era ser pequeña y padecí mucho a otros niños, con lo cual no creo que son adorables criaturitas. En general, ¿no? Por lo menos los que viven de este lado del mundo y que están occidentalizados. ¿Cómo eras en tu infancia? Habías comentado de que a vos no te gustaba jugar con muñecas y esas cosas. Sí, no, era una niña extraña. Me gustaban muchas cosas que estaban muy generizadas, que podríamos considerar muy generizadas y otras que no. Entonces siempre como un bicho raro, ¿no? No.